El huracán Milton llegó este jueves al Océano Atlántico tras dejar un destructivo camino por Florida que generó más de una docena de tornados, destruyó viviendas y mató al menos a cuatro personas, pero la tormenta no provocó la catastrófica oleada de agua de mar que se temía. El gobernador Ron DeSantis dijo que el estado había evitado el peor escenario, aunque advirtió que los daños eran importantes. La zona de la bahía de Tampa parecía haber escapado a la marejada ciclónica que había provocado las advertencias más graves. Las cuatro muertes ocurrieron en ST Lucie, en la costa este de Florida, y al menos dos de ellas ocurrieron en Spanish Slacks Communities, un conjunto de vecindarios de jubilados, cuando varios tornados tocaron tierra el miércoles por la tarde, dijo el portavoz del condado, Eric Hill. No estaba claro si las otras dos muertes ocurrieron en Spanish Slacks, dijo. Una de las bendiciones para nosotros fue que no vimos la marejada ciclónica prevista. Eso nos salvó a muchos, dijo la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, durante una conferencia de prensa a primera hora de la mañana.